Vuelve, por favor Tu no estés o no seas, ya nadie le importa Aunque tengas marchado del mundo a todo el mundo No me importa lo que seas, no me importa si es cambiado No me importa si eres otra, no me importa si es pegador No te lo pruebo, yo estoy desesperado Me he decidido siempre lo que sea, ya es que no No te lo pruebo, yo estoy desesperado 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 ¡Suscríbete al canal! Pues aquí tienen otro tutorial, a lo mejor no les va a servir a muchos, a lo mejor sí Pero la cosa es de seguir subiendo videos Hace tres semanas subí uno y me tardé como tres semanas Entonces ayer subí dos, el de Abrázame y el de El Pecador de Javier Solís Y ahora estoy subiendo esta canción que se llama Despreciado de Sol de México Entonces como pueden ver la canción es muy fácil Los acordes son Re menor 7 Digo Re mayor 7, perdón Al principio, luego Sol Mi menor Luego otra vez Re mayor 7 Luego La menor 6 o Fa sostenido menor 7 con quinta bemol Si 7 Mi menor Mi menor 7 La 7 Y este se llama La 7 bemol O La 7 con la novena bemol ¿Ok? Este es simplemente como hacen el Mi bemol disminuido pero acá arriba O la araña pero acá arriba Y traten de poner el dedo aquí Para que no suene la cuerda de La ¿Ok? Y ahorita ahí empieza a vuelve Re Re mayor 7 Re 6 Sol Luego Mi menor 7 Fa sostenido menor 7 Sol Re Luego Si menor Y ahí empieza el guapango ¿Ok? Entonces Re Vuelve No, no, no No, 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 no Les esperamos re mayor 7 entonces este es mi menor la 7 re mayor 7 si menor 7 mi menor do menor aquí es do menor 7 con quinta bemol entonces hacen un mi y este lo ponen en el segundo trasto segunda cuerda fa sostenido 7 la 7 fa sostenido menor si menor que es este igual si menor 7 mi menor y luego fa disminuido ok, este aquí y este aquí este, hay un poco de controversia en esta parte porque creo que es un sol 7 este, con séptima o algo así pero este también suena bien ok, y luego fa sostenido 7 y luego ya en la música otra vez sol y luego fa sostenido 7 y luego fa sostenido 7 el do sostenido simplemente hacen este este es el do verdad entonces lo hacen con estos dedos de acá y luego lo hacen así ok do sostenido este aquí este en la segunda cuerda el tercer dedo en el tercer trasto cuarta cuerda el dedo miñique o el quinto dedo en el cuarto trasto quinta cuerda ok y luego fa sostenido y luego mi menor mi menor 7 y luego otra vez lo mismo vuelve mi menor 7 fa sostenido menor 7 sol para mi eres y re lo golpes en si menor fa sostenido menor 7 mi menor fa sostenido menor 7 fa sostenido menor sol desespero ok ahí es todo lo mismo otra vez y el último lo único que tiene es este ah 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 si 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 la 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 si si menor la séptima la séptima y si menor Ok, déjenme ver si es así, no me acuerdo muy bien Ok, entonces ahí lo tienen Y ahí está Recuerden este Bueno, ahí tienen este otro video Para recuperar las tres semanas que no hice los otros Por favor recuerden de darle likes a mi video Tengo más de mil suscritos Y por favor Que está bien que llegue cada uno de mis videos A los 100 likes A ustedes les gustan los videos y a mi me gustan los likes Y yo lo hago por gratis, no les cobro nada Y bueno, espero que les sigan gustando mis videos Está muy abajo la cámara Y a ver si para la semana entrante subo otro más Uno diferente Y como siempre sigan poniendo en la caja de comentarios abajo Los videos que ustedes quieran que yo suba Y si a ustedes les interesan las canciones que piden Las otras personas denle like a esos videos Para que yo ver cuáles les interesan más Y depende del que tenga más likes Esta canción subo Ok Bueno, espero les haya gustado este tutorial Aunque como les digo Esta no les va a ayudar a muchos Pero a los que quieren seguir aprendiendo música O repertorio Aquí está esta Bueno, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!